En el sector transporte, cualquier tecnología que tú quieras implementar para tener una mejor eficiencia, para reducir emisiones contaminantes, realmente lo debes de medir en condiciones reales de operación. En los años recientes se ha demostrado que esas emisiones que se envíen en los laboratorios, cuando realmente se lleva el vehículo a la calle a operar en condiciones reales, no coinciden. Es decir, son muchas más las emisiones de ciertos contaminantes de mucho interés y muy perjudiciales cuando tú estás transitando realmente en la calle. En el mundo, hoy en día, se está cambiando de hacer esas pruebas en laboratorio a hacer unas pruebas que ya son pruebas en ruta, para realmente medir cuál es el efecto ambiental de estas tecnologías. El Laboratorio Móvil de Ensayos está inscrito en un proyecto de investigación que coordina la Universidad de Antioquia a través del Grupo Gasure de la Facultad de Ingeniería. Este proyecto es un proyecto que está inscrito dentro de un programa que se llama Colombia Científica, que está compuesto por 15 proyectos de investigación, donde participan varias universidades del país, participan empresas y participan universidades del extranjero. El laboratorio se llama Laboratorio Móvil de Ensayos, un vehículo convencional de carga, pero a bordo va a tener la infraestructura necesaria para medir el desempeño, por ejemplo, del vehículo, desde el punto de vista de las emisiones, desde el punto de vista de la eficiencia energética y desde el punto de vista, por ejemplo, de fenómenos ya mucho más complejos, como es la combustión que se está dando al interior de los cilindros. Eso lo vamos a poder hacer en condiciones reales de operación cuando el vehículo esté operando en la calle. El laboratorio está compuesto por un vehículo convencional de carga, tiene un motor diésel, una tecnología de combustión relativamente moderna. El motor tiene una transformación a dual, la operación dual. La operación dual significa operar con dos combustibles al mismo tiempo, entonces opera con diésel y opera con gas natural. El gas natural va a entrar por acá, por esta tubería que ven aquí, va a llegar por aquí por dentro y va a llegar a esto que es una válvula de regulación. Esta válvula de regulación va a regular el gas natural, que primero va a pasar por aquí, por esta manguerita, y después va a venir por esta manguera y va a entrar al motor. La inyección de diésel está diseñada desde el principio para el motor por el diseñador de fábrica y la intervención que nosotros hemos hecho es simplemente colocar unos inyectores de gas natural para cada uno de los cilindros. Y tiene unos equipos que permiten medir el desempeño del vehículo como tal en condiciones reales de operación. Medidor de flujo de combustible de diésel, un medidor de flujo de gas natural, que es el otro combustible que se utiliza con el sistema de transformación. Adicionalmente, se cuenta con un medidor de partículas. Hay otro equipo que mide las emisiones gaseosas y va a tener otro set de equipos que son muy importantes que van a permitir ver cómo se da la combustión al interior de los cilindros del motor. Adicionalmente, tiene un sistema de suministro de energía autónomo. ¿Por qué una unidad móvil? Porque con esa unidad móvil tú te puedes desplazar aquí en la ciudad, sufrir todos los fenómenos que pueden influenciar esta tecnología, un motor de combustión montado en un vehículo, que son muchos. Por ejemplo, el tráfico, los cambios, por ejemplo, de los pisos térmicos, cambios en la topografía, todo eso influencia las emisiones. Por eso, nosotros queremos tener una infraestructura lo más moderna posible que nos permita medir cuáles son esos efectos, que son muchos, cuando nosotros queremos implementar tecnologías para mejorar el desempeño de los vehículos en el sector transporte. En la transición energética, una de las razones de esa transición es pasar de combustibles con mayor contenido de carbono a combustibles con menor contenido de carbono. Nosotros, la visión de la transición energética que tenemos hacia el hidrógeno pasa por el gas natural. Para el gas natural sí hemos desarrollado ya una infraestructura de producción, transporte, almacenamiento y uso. Y pensamos entonces que la transición hacia el hidrógeno, por ejemplo, en el sector transporte, inicialmente debe pasar por allí, utilizando, por ejemplo, mezclas gas natural-hidrógeno. Por eso es que nosotros consideramos importante utilizar los sistemas duales porque nos permite una transición gradual. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible